A ver, no podemos poner la nota, el énfasis en quien pudiera llegar a sustituir al todavía auditor suspendido temporalmente de su cargo. No, esperemos que el Congreso resuelva. Cuidado con las declaraciones, de que haremos por hecho cosas que todavía no ocurren. Si el jueves es la sesión de pleno del Congreso para calificar, aprobar, modificar o rechazar el dictamen que ayer aprobó la Comisión de Vigilancia sobre la remoción del cargo del auditor, esperemos que eso sea. Y no hagamos especulación sobre lo que sigue. El Congreso, cuando hay falta definitiva ya, más bien ya no hay cargo, no falta definitiva, ya no hay cargo. Si es que resultare Romero Serrano removido del cargo, ya el auditor suplente deja de ser auditor suplente y por tanto el Congreso tiene que nombrar a un encargado de despacho por el tiempo por el cual el propio Congreso desahoga el procedimiento para elegir al nuevo titular o la nueva titular de esa institución. ¡Gracias! ¡Gracias!